Jean-Michel Jacques iluminó el cielo de Bratislava con su concierto Puente del Futuro. El pionero francés de la música electrónica encabezó el festival Starmus de la capital eslovaca. El evento atrajo a más de 100.000 personas. Junto a él, Brian May, guitarrista del grupo Queen y cofundador del festival. Jean-Michel Jacques, que defiende el uso de la inteligencia artificial en las artes, utilizó la IA para diseñar los fuegos artificiales y los espectáculos de láser que se pudieron ver en su actuación. Llegaron a verse incluso en las vecinas Austria y Hungría. Fundado por el guitarrista de Queen, Brian May, el festival Starmus fue concebido para aunar arte y ciencia. Hasta el 17 de mayo, el programa incluye conferencias de medio centenar de astronautas y científicos sobre el cambio climático, la inteligencia artificial o la ciberseguridad. Gracias por ver el video.